Hoy venimos con otra recetita muy muy fácil y yo diría que es bastante asequible para todos los bolsillos, que es importante que vamos tras septiembre, vamos tras la normalidad y vaya tela. Lo primero que hacemos, sartén al fuego, un chorrito de aceite de oliva y vamos a prensar unos ajitos, como siempre digo, si no tenéis prensa de ajo, lo podéis rallar o picar, como queráis. Una vez tenemos doraditos ya el ajo, los ajitos, ponemos las espinacas, y ahora mismo parece una barbaridad, pero no, tranquilos que ahora esto se queda en nada, ya veréis. Ponemos un poquito de sal y la chispita de la vida, un poquito de pimienta, y ahora vamos a intentar remover esto, porque la verdad que está a tope, pero ya veréis, es que esto se queda en nada, las espinacas que pasa siempre lo mismo. Y bueno, acordaros, para todos los que no lo sepáis todavía, a partir del lunes 2 de septiembre, vamos a empezar a hacer las recetitas que digan mis suscriptores. Ya sabéis que, bueno, lo tengo en comunidad, pero todos aquellos que no sepáis entrar a comunidad, que me lo decís mucho, lo podéis poner abajo, aquí en comentarios, la receta que queréis que os haga, y la haré, y nombrando vuestro nombre, evidentemente. Y bueno, esto ya que casi, casi está. Bueno, habéis visto cómo se ha quedado la espinaca, ¿no? Nos hemos quedado casi sin espinaca, pero es que una cosa que yo no entiendo, que no tiene nada que ver con el vídeo, ¿vale? Pero en las bolsitas estas, que es de espinaca, ¿no?, de la que yo compro, pone para 6 personas. ¿Quién? ¿Que 6 personas se puede comer esto? Dios mío, si esto me lo como yo de un bocado. Bueno, no entiendo yo muy bien esto. Una vez ya tenemos la espinaca, que más o menos han sido 3-4 minutos, vamos a poner 2 cucharadas de harina. Cuando pongo cucharadas de harina, son así, bien colmadas. La harina común, la de todo uso. Y ahora ya, vamos a ir tostando un poquito la harina, para que no nos sepa crudo. Una vez ya tenemos bien tostadita la harina, más o menos en 2 minutillos se tuesta, le ponemos la leche. Yo se la he hecho directamente, o sea, no hace falta ni calentarla ni nada de eso. La leche es la que uséis, incluso si usáis leche vegetal, pon leche vegetal. Y le vamos a poner un poquito de nuez moscada. Y ahora sin parar de remover. Aquí estamos todavía dándole vuelta. ¿Quién será la criatura que pone los paquetes que pone para 6 personas? Esa criatura que come en su casa, Dios mío. Si me estás viendo, vente para acá que te voy a poner un plato potaje, ya verás tú. Y nada, en otros 3-4 minutitos, mirad, lo tenemos así. Del 1 al 9 lo he estado haciendo todo al 7, como ya sabéis que casi siempre lo hago todo al número 7. Y ya retiramos. Ahora, por aquí tengo un molde así alargado, que mide 26 de largo por 12 de ancho y 7 de alto. Y ahora, por aquí tengo un papel de horno, que lo he metido debajo del grifo y lo he escurrido bien del agua, como si fuera un trapo. Y de esta manera, pues ahora nos va a ayudar. Ahora, dentro del molde vamos poniendo láminas de pan de molde. Yo esta la he comprado ya sin corteza y todo, pero si lo tenéis con corteza, pues se la quitáis o la dejáis. Si os gusta la corteza. A mí es que para los tipos de tartas estas así saladas, no me va mucho la corteza. Pero bueno. Y las vamos superponiendo una encima de otra y aplastamos sin ningún problema. Así. Ahora, al pan de molde le vamos a poner por encima jamón cocido. También puede ser pavo o incluso jamón serrano. Lo que tengáis y que os apetezca. Bueno, que como se nota de verdad, un buen jamón cocido recién cortadito de tu charcutería de confianza. De verdad, a los paquetitos estos que vienen ya de finísimas lonchas, no sé qué, tan finísimas que no se ven. Yo de verdad, bueno, todos los que seáis de Málaga, tenéis que ir a comprar en la charcutería. Bueno, es un ultramarino. En el centro de Málaga, en la Plaza Felizal, se llama La Mallorquina. Si vais, le decís que vais de mi parte. Algo caerá. De verdad, es una maravilla como te tratan allí. Yo es que me encanta ir a ese sitio, de verdad, os lo digo. Y la calidad que tienen. ¡Guau! Maravilloso. Ponemos el queso y otra vez pan de molde. Importante, entre capa y capa, vamos a ir apretando bien el pan. Así que nos quede luego prensadito. ¡Oh, qué rico! Ya estoy salivando yo como siempre. Ahora, la siguiente capa, pues de las espinacas, ¿qué hemos hecho? Volvemos con el pan y hacemos lo mismo sucesivamente hasta acabar con todas las capas. Ahora, el truquibiris para que se nos prense bien es ponerle otro papel de horno por encima y ponemos cualquier tipo de peso unos 10 minutos. El tiempo, mientras se nos precalienta el horno. Y pasado 10 minutillos le quitamos el peso que le hayamos puesto y le ponemos queso por encima. Le podéis poner mozarela, emmental, el queso que queráis. Incluso el de las lonchas que hemos usado para adentro. Yo lo que pasa es que tenía este trocito de queso y lo voy a aprovechar y se lo voy a rallar por encima. Y ahora ya solo queda meterlo en el horno. Función gratinar, máxima potencia. Y eso va a estar unos 4 o 5 minutos como mucho hasta que lo veamos gratinado por arriba. Y así de fácil es la receta de hoy. Espero que os haya gustado. ¡Un besito a todos y que seáis felices! ¡Suscríbete al canal!